Cristian, ¿tú me puedes contar un poquito más de cómo está el proceso allá en la toma que mantienen ustedes realizando? Sí, en Caleta y Nío hemos optado por hacer una paralización de todo lo que es avances en infraestructura y avances en cuanto a su administración de lo que es tarjeta los autos, por temas que ya están conocidos, por falta de incumplimiento, por parte de la entrega del distrito de tu vida a unas 30 millones de familias de Caleta y Nío. ¿No se han registrado una intención de desalojo hacia ustedes? Por el momento no. A nosotros se nos ha solicitado, sí, por ellos mismos, que no lleguemos tan lejos con esto, que tengamos cuidado, que podamos tener problemas legales, judiciales, pero pronunciación en cuanto a lo que son nuestras demandas en sí no tenemos nada aún. Entonces, esto a nosotros nos mantiene firme en nuestra posición porque nosotros llegamos mucho antes que ellos acá, nosotros vivíamos desde nuestros abuelos, nuestros padres desde los 80, nosotros desde hace 30 años, y entonces es preocupante que ellos no nos entreguen esta solución porque ellos cuando llegaron fueron sus compromisos esos, que iban a respetar nuestros lugares, nuestros predios, y no iban a entregar un título de inmunidad, y eso salió de ellos, y entonces ahora desconocen ese sistema. El día de ayer abrimos la pista aérea y la despejamos para que despeguen una avioneta que se encontraba en Caleta y Nío, porque ellos nos estaban acusando de secuestro a cinco personas más una avioneta, y eso no fue así, ellos lo quisieron aparentar así, para desviar el centro de lo que nosotros le estamos pidiendo. Ellos enviaron a estas personas a sus dependencias sabiendo que tenían conflicto con la comunidad, entonces nosotros les brindamos apoyo a estas personas para que salieran de la caleta, para que no se sintieran que estaban acorralados, pero ellos quisieron usar ese medio como para informar que lo teníamos secuestrado, y eso no fue así. La posta de salud rural, que también le estamos pidiendo que se regularice ese tema, que le puedan entregar un título de propiedad propiamente a la posta de Caleta y Nío, porque ella se encuentra dentro de los previos del Parque Tantauco, en este momento para uno ingresar al secret posta o los funcionarios hacer sus funciones dentro de la posta, tienen que ingresar a la dependencia del Parque Tantauco, entonces hemos habilitado una entrada principal para que los funcionarios transiten por ese lado, y puedan ingresar la posta, porque legalmente está dentro del parque, dentro del previo de este señor Piñera. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos devuelva el derecho a la dignidad y al desarrollo colectivo de esta comunidad, si bien es cierto, ellos han progresado en todo sentido, como parquean, han hecho megadestructuras, tienen agua potable, motores generales de luz gigantes, nosotros como comunidad no podemos estructurar proyectos de mejoramiento de viviendas a través del Servio, electrificación, agua potable, porque no tenemos los títulos de propiedad, entonces ellos nos han estancado en ese sentido, no entregándonos los documentos que acrediten que estas tierras son nuestras, y que por lo demás fue un compromiso que ha adquirido por ellos. Nosotros nos demandamos que nos entreguen, digamos, los títulos, los documentos de estos sitios que acreditan a estas trintenas de familias que les pertenecen a ellos mucho antes que llegara el señor Sia Piñera. Esa es nuestra demanda, mientras no tengamos respuesta a eso, nosotros no realizamos lo que es el paro en el Parque Tantauco, que vamos a seguir la lucha y que puedan entregar, digamos, los documentos de esta trintena de familias como hacía a la posta de salud rural, que no se encuentran también sin ningún papel que sea, digamos, un título de propiedad. Mi verdadero personal es al señor Sia Piñera, quería que él se ponga, digamos, en la posición nuestra, por un momento, porque él conoce la realidad, él aquí viene, ha venido como seis veces en helicóptero, él no tiene ningún problema para llegar, él es una persona que llega como sea, rápido, tiene todos los medios de disposición, tiene todos los medios de transporte que él pueda necesitar. Tiene las condiciones para estar dignamente en su administración, en su hotel que tiene acá, no le falta nada, televisión, teléfono, agua, luz, lo que no tenemos nosotros. Así que, señor Sebastián, por favor, hágase cargo de esta gente que usted tiene acá y que por lo demás ha adquirido compromisos por año en conjunto de las fuerzas administrativas. Y para terminar, dejar bien en claro que este movimiento no es un tema político, aquí es un tema nuestro, un tema que encabezo yo como dirigente y con mi gente, pero es un tema que viene arrastrándose desde hace mucho, mucho tiempo. Gracias.